ti Uy que ven muto pero sí que continuamos con más de Kumas de Zugaldi Vamoos con lo que viene siendo la negociación que Ariel y Kumashai tendrán con Dustin Esto va a estar bastante divertido, asi que no se lo pierdan Como siempre un agradecimiento muy especial a los miembros del canal que no apoyan con sus membresía Así un recordatorio de todos ustedes que compartiendo el contenido, dejándonos sus likes, y su opinión A través de la caja de comentarios nos ayudan un modelo, así que por favor, no dejen de hacerlo Y así nada más que decir, comencemos. Uno de los tipos que no son ninja debe haberles avisado. Sus subordinados hacen lo que él quiere sin que él ni siquiera tenga que preguntar. ¿Qué personal tan increíblemente capacitado? La gente del señor demonio son, bueno, demonios, así que están por todas partes. Y las arañas títeres tienen personalidades tan extrañas que no son exactamente sirvientes modelo. Este chico lo tiene hecho. Pero, de nuevo, el pontífice y el señor demonio están bastante separados en términos de fuerza real, por lo que tiene sentido que le des al pobre tipo algún tipo de desventaja en forma de sirvientes confiables. Ya me estoy imaginando a la hermana mayor de la araña títere objetando vehementemente este hilo de pensamiento. Pero estoy segura de que todo está en mi mente. Ahora bien, puedo preguntar por qué estás aquí. El pontífice se sienta en un... Sofá. Oh, hombre, esta cosa es lo suficientemente suave como para absorberte. Pero todavía no es tan bueno como mi hilo. Esperábamos que pudieras echarnos una mano con dos dificultades menores el señor demonio me mira. Hace una mueca como no, no puede hacerlo y comienza a negociar ella misma. ¿Un... grosero? Sé que tiene razón, pero aún así. Todavía. ¿No podría al menos tener la decencia de no dejar que se refleje en su rostro? Dificultades, dices. Sí, eso es correcto. Solo un par de incidentes menores que no podemos resolver por nuestra cuenta ya veo. Sabiendo lo rápido que te llega la información, es posible que ya lo sepas. Pero recientemente tuvimos un pequeño problema en el territorio de los demonios. Todo eso se solucionó ahora, pero en realidad había algunos elfos en el lado enemigo. Oh. Bueno, Blanca aplastó a la mayoría de ellos, así que no fue un gran problema. Pero aquí es donde se complica un poco. Uno de los elfos fue una reencarnación. Espera, eh. El señor demonio simplemente dejó caer casualmente la palabra reencarnación. Bien, bien. Eso ciertamente es problemático. Y el pontífice actúa como si supiera exactamente de lo que está hablando. U.M. Bueno. El pontífice ya olfateó la existencia de reencarnaciones, aparentemente. Y el señor demonio debe haber asumido que ya lo habría resuelto. Y luego el pontífice asumió que ella asumiría eso. Así que en lugar de obsesionarse con eso o tratar de exprimirse el uno al otro para obtener más información, simplemente, ¿continúa la conversación? Bueno, me condenaré. Sí, una reencarnación elfa ya es un problema en sí mismo. Pero para empeorar las cosas, esta tiene una habilidad que puede proporcionar información básica sobre todas las demás reencarnaciones. Ya veo. Maldito Pótimas. No es de extrañar que pareciera tan rápido en actuar. Conociéndote, estoy seguro de que ya estás tomando medidas para contrarrestar a Pótimas, pero mientras tenga esta reencarnación en particular de su lado, siempre estará un paso adelante en ese departamento. Entonces estás diciendo que tenemos que hacer algo con la reencarnación en cuestión. Un brillo acerado destella en los ojos del pontífice. Desafortunadamente, ahí es donde las cosas se complican aún más. Esa reencarnación elfa está en el reino de los demonios en este momento, tratando de escapar a tierras humanas. Y quiero que la dejes volver a Pótima sana y salva. Ante eso, el pontífice se hunde en un dudoso silencio. Baja la mirada, pensando por un momento. ¿Y cuál es el propósito de eso exactamente? Claramente, sin poder discernir una explicación decente él mismo, mira hacia arriba de nuevo. Mira, esta reencarnación elfa salvó la vida de Blanca. Queremos rescatarla sana y salva. Pero Pótimas ya la ha infectado. Asqueroso parásito que es. Así que no podemos ponerle una mano encima en este momento. Por eso tenemos que dejarla volver a Pótimas, el señor demonio explica con sinceridad la razón. Ante eso, el pontífice comienza a pensar de nuevo. U.M., ¿ser honesto es realmente la mejor opción aquí? Mi motivación para querer salvar a la señora Oka es súper personal, así que dudo que haya alguna diferencia para el pontífice. Por lo que he oído sobre este tipo, no me sorprendería que decidiera que la señora. Oka tenía que ser asesinada por el bien de la humanidad. De hecho, ese brillo en sus ojos hace un minuto es prueba suficiente de eso. Y a cambio, derrotarás a los elfos, ¿correcto? Sí, por supuesto. ¿Eh? Un, ¿qué? Retrocede un segundo. ¿De dónde salió esa conclusión? ¿Y por qué el señor demonio simplemente está de acuerdo como si no fuera gran cosa? Alguien me dé una pista aquí, por favor. ¿Y tienes un plan sobre cómo derribar a Pótimas? No estaría ofreciendo este trato si no lo hiciera estoy tan fuera de lugar ahora mismo. Muy bien. Haré arreglos para evitar que nadie ponga una mano sobre estos elfos usando la rama del imperio de la palabra de Dios. Estoy seguro de que Pótimas los recogerá él solo desde allí un montón de gracias. Pero debes cumplir tu palabra para derrotar a los elfos, por supuesto. Me imagino que ya es hora de poner fin a ese rencor en particular de una vez por todas parece que las. Negociaciones están terminando mientras yo todavía estoy totalmente perdida en el mar. En cuanto a la otra dificultad, esta es prácticamente la cereza del pastel, es muy fácil. ¿Conoces los clanes que viven en la frontera entre los territorios demoníacos y humanos? Bueno, resulta que allí también hay dos reencarnaciones. Tendremos que acabar con su plan para dejar pasar a los elfos, ¿ves? Pero dejaremos que las dos reencarnaciones se escapen, así que, ¿te importaría ocuparte de ellas? ¿Qué pasa con eso es fácil? Achillel MMM Bueno, está bien. También le haré saber a la iglesia local sobre eso, gracias. Puedes hacer lo que quieras con esas dos reencarnaciones, por cierto. Criarlos como caballeros para luchar contra los demonios, usarlos como cebo para los elfos, lo que sea. Cualquier cosa está bien para nosotros, Sue. Espera un minuto. ¿Bien por nosotros? Esa es una afirmación bastante atrevida, señorita, señor demonio. ¿Seguro que no me suena bien? Achillel MMM Nosotros somos los que vamos a acabar con todo su plan, por lo que. Realmente no tenemos una pierna en la que apoyarnos si comenzamos a hacer. Demanda sobre cómo los tratan. Kim Entonces, supongo que eso servirá como una recompensa. Esto ciertamente es problemático, pero tampoco deja de tener beneficios para nuestro lado excelente. Me da la señal para teletransportarnos de regreso. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, estamos de vuelta en el castillo. Parece que nos quedamos atascados con el trabajo de vencer a los elfos. ¿Qué está pasando? Me gana, maldita sea. El señor demonio responde a mi cautelosa pregunta con un grito. ¿Un qué? ¿Cómo sucedió eso? ¿Por qué sucedió eso? El señor demonio levanta las manos con frustración. ¿Qué? Pero ella aceptó de forma tan natural. O simplemente estaba manteniendo una cara de póker porque no tenía idea de lo que estaba pasando. Siempre ha sido así, el bastardo. Piensa en tantos movimientos por delante que ya ha decidido lo que voy a hacer antes de que yo mismo me dé cuenta. Deja de leer las cosas hasta ahora, estúpido. El señor demonio parece estar haciendo una rabieta. Parece que esta no es la primera vez que pasa algo así entre ellos. Quiero decir, no es que tenga un problema real para derrotar a los elfos. Realmente, me encantaría derribar a esos tipos si puedo dando un suspiro y tranquilizándose un poco. El señor demonio se desploma en... Un asiento cercano. El problema es que ahora que hablé de un juego tan importante, tengo que idear un plan para vencerlos. ¿Cuento contigo, Blanca? ¿Quién? Yo. Sí, tú. Es tu culpa que terminemos en este puesto en primer lugar, así que asume la responsabilidad y descúbrelo. Entendido. Oh. Supongo que no puedo discutir con eso. ¿Quién? De acuerdo, lo entiendo. Salvar a la señora Oka es lo que llevó a la idea de derrotar a los elfos, ¿qué quieres decir? El señor demonio parece haber descubierto cómo el pontífice llegó a la conclusión de que nos ofrecíamos como... Voluntarios para derrotar a los elfos. Bueno, Potimas ha infectado a la señora Oka, ¿cierto? Potimas tiene la capacidad de tomar el control de los cuerpos de otras personas. Las víctimas pierden su propio libre albedrío de por vida y Potimas puede usarlas como le plazca. Pero no se lo puede hacer a cualquiera. Solo las personas que satisfacen determinadas condiciones son susceptibles. Y aparentemente, la señora Oka cumple esas condiciones. No creerías lo sorprendida que estaba cuando lo vi por mí mismo. Quiero decir, los desagradables sentimientos de Potimas están envueltos alrededor del alma de la señora Oka. El señor demonio sigue usando la palabra infectado y creo que encaja perfectamente. Tiene una especie de timbre visceralmente asqueroso, ¿sabes? Sí, ver la forma en que los espeluznantes tentáculos invisibles de Potimas se envuelven alrededor del alma de la señora Oka gracias a su extraña habilidad definitivamente me hizo querer vomitar. Aunque supongo que es solo porque me he convertido en un dios y de alguna manera puedo ver las almas de las personas. La única forma de liberarla de eso es matar a Potimas. Y matar a Potimas. Básicamente significa derrotar a los elfos. Por eso asumió erróneamente que nos. Estábamos preparando para hacer exactamente eso. Lo entiendo. Tiene un poco de sentido ahora que lo pienso. En realidad, solo estaba pensando en cómo superar la situación actual, pero si lo piensas a largo plazo, la única forma de salvar verdaderamente a la señora Oka es matar a Potimas de una vez por todas. Eso debe ser lo que el pontífice supuso que queríamos decir cuando dijimos que íbamos a salvarla. Uuuh. Si se negaba, estaba dispuesto a recurrir a amenazas, pero ya ni siquiera estoy seguro de quién amenazó a quién. Tenemos que encontrar una manera de derrotar a los malditos elfos solo para cumplir con nuestra parte del trato. Ahora apoyándose perezosamente en la silla, el señor demonio se queja. Pero supongo que esa es una forma de arreglar las cosas. Sí. Vamos a hacerlo. Decidí encender un fuego debajo del trasero del señor demonio. Si estuviera realmente preocupada por el destino de este mundo, habría tenido. ¿Qué vencer a Potimas tarde o temprano? Y si queremos salvar a la señora Oka, nuevamente, tenemos que matarlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, sé que no será fácil. Pero si podemos salvar a la señora Oka y vencer al enemigo jurado del señor demonio, son dos pájaros de un tiro. En todo caso, no hay razón para no matarlo. Además, con todo lo que ha hecho, estoy muy cabreada. Ahora es personal. Vamos a aplastar a Potimas es importante declarar su intención en voz alta. El señor demonio realmente se estremece. Vaya, supongo que dejé que mi enojo se mostrara un poco. Aunque no de inmediato. Sé cierto, soy una araña, después de todo. Cuando estoy acechando a mi presa, siempre coloco perfectamente mis trampas antes de ir a matar. Lo que significa que debemos empezar por recopilar más información. Será mejor que me apure y encienda mis clones ya. Ok, mi judo, hasta aquí llega esta parte de la perspectiva de Kumo-chan. Bastante interesante. Y vemos exactamente el motivo por el cual ellas terminaron atacando a la aldea elfo en el futuro. Vemos que todo era simplemente para poder salvar a Oka-chan. Esto se coloca cada vez más interesante. Pero mi duda es, ¿acaso Chiro con todas sus habilidades de deidad no podría salvar a lo que viene siendo Oka-chan de otra forma? ¿No podría extraer esa contaminación o esa infección que tiene? No sé, me parece extraño, pero bueno, eso es lo que le da el drama a la historia. Pero de todas formas estaré al pendiente de sus opiniones a través de la caja de comentarios. Y así nada más que decir, nos vemos en el siguiente resumen. Hasta luego.